El Hostal Casa José se encuentra junto a la autopista N432 y ofrece un restaurante, aparcamiento gratuito y habitaciones con aire acondicionado y conexión wifi gratuita. El Hostal Casa José es un establecimiento de gestión familiar situado en Santa Cruz, a 20 kilómetros de Córdoba y a 30 minutos en coche del aeropuerto de Córdoba. Las habitaciones del Hostal Casa José presentan una decoración rústica y cuentan con baño privado con artículos de aseo gratuitos, calefacción y televisión. Los apartamentos disponen de un salón con chimenea y balcón, así como de una cocina con microondas, horno y nevera. El restaurante sirve platos, caseros y un desayuno típico español que incluye zumo de naranja recién exprimido, tostadas y jamón curado. El Hostal también cuenta con un bar y una máquina expendedora de bebidas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.